Saludos chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Preservador CMC Community Match Casting para ver algunas de las replays que han enviado ustedes y también para tener un poco más activo el canal porque si bien no he podido hacer capítulos del preservador debido al tiempo porque, para serles sinceros, anoche dormí 3 horas porque tuve que terminar un trabajo para otro cliente y hoy día empezaba un trabajo formal que va a durar al menos 3 meses entonces he estado con muy muy poco tiempo voy a tratar de grabar hoy El Preservador y yo creo que la edición ya estaría para el próximo fin de semana pero para no tenerlos en tanto suspenso voy a rellenar un poquito porque además me han enviado bastantes replays de hecho hoy día vamos a ver 3 replays vamos a ver 2 replays de nuestro seguidor Sarduel que yo lo conozco porque él comenta, participa mucho entonces ya los que participan mucho ya me empiezo a aprender los nombres y tenemos una replay de nuestro seguidor Joel Mamani y son puros Protoss vs Zerg así que hoy tenemos una jornada Protoss vs Zerg empezamos con la primera partida de Sarduel en donde él es el Protoss, el ejecutor Faos contra Skazka que es un Zerg empezamos y partimos con esta partida en el mapa Romanticidio que ya lo habíamos visto antes es una base Protoss probablemente en este caso defendida por el ejecutor Favos aquí en la esquina superior izquierda el Protoss azul y abajo tenemos al Zerg rojo que Skazka puede ser un nombre unisex así que la vamos a poner que es una madre de colonia porque hemos puesto demasiados cerebrados cerebrados aquí, cerebrados allá esta vez aprovecharemos y diremos que es una madre de colonia la madre de colonia Skazka que vino a invadir esta base Protoss entonces aquí el buen ejecutor Favos va a defender y parece que Favos tiene las de ganar porque está usando tecnología Ihanry es decir tecnología Zelnaga hasta su imagen de clan es Zelnaga o sea, esto es full Zelnaga tenemos una abertura de doble acceso y tenemos una proxy de larvario al parecer Favos no se ha dado cuenta que está ahí esta proxy uy, ojalá se dé cuenta no ni se le pasa por la mente él piensa que está bloqueando muy bien aquí tenemos reserva de reproducción y salen ahí los primeros Zelnings que probablemente van a venir a respaldar este larvario, ¿cierto? tenemos algunos Amos Supremos escauteando pero no muy agresivo y aquí tenemos núcleo cibernético inmediatamente para pasar a Persecutores uy, ese larvario ya está ya está casi, casi, casi y Favos tiene solamente un un fanático que también es un fanático Ihanry aquí definitivamente estos son de hecho lo más probable es que sea una expedición Ihanry aunque los Ihanry no están unidos al Daelam pero probablemente también sean invasores en esta base Protoss y ahí se dio cuenta por la biomateria de que está esta colonia ese rastreo punzante no alcanza a salir muy buena reacción de Favos aquí sacamos una adepta y vienen a terminar el trabajo que están haciendo las sondas tenemos una reina aquí tratando de defender pero incluso las mismas sondas podrían acabar con esa reina es es mucho el ataque de las sondas en grupo pero aquí vienen la adepta y el fanático para terminar el trabajo y se fue esta este larvario oh y ese no 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 si quedó atrapado y quedaron quedaron dos huevos ahí que eran unos serlings no mala idea de mandar a la adepta sola fue demasiada la inversión para el poco éxito que tuvo esta esta campaña de Proxy de hecho estos serguenos lo más probable es que iban a ir a respaldar allá pero se les fue se les murió el plan estamos esperando aquí una segunda la natural y pasamos una transición de cucarachas a la madre de colonia casca es bastante estándar una colonia estándar no tiene nada extraño llegan los primeros selings que bueno si podríamos decir que es hordes tenemos tenemos una separdes pero aparte de ello el mapa genético de esta colonia es bastante estándar tenemos la natural de favos y tenemos otro acceso más ya tenemos portales de transposición y ambos jugadores se han retirado para tratar de de avanzar tecnológicamente cascas le va a costar un poco está tratando de ponerse al día lo más que puede después de esa inversión fallida en el proxy cierto tenemos guarida recién iniciando tenemos doble larvario y acá favos ya está sacando sus primeros persecutores un sentinela también y viene el complejo de robótica me extraña un poco que ninguno de los jugadores esté como presionando al otro lo más probable es que favos se dio el tiempo se dio el tiempo de mejorar su tecnología acá porque sabe de que después de ese proxy fallido Skazka está muy débil y claro se dio el lujo se dio el lujo de tomar de tomar esas bases de poder avanzar un poco tecnológicamente mientras Skazka se recupera tenemos aquí el primer inmortal saliendo del complejo de robótica y aquí Skazka está tratando de defender un poco la la natural tenemos cubil hidraliscos va a ser una transición hidraliscos tenemos algo de defensa pero se ve un poquito todavía se ve un poquito débil tenemos doble cámara de evolución para bloquear y también probablemente para mejorar el ataque de distancia Favos también está bastante tranquilo acá está sacando su segundo ah no está sacando un prima de transposición está tirando otro acceso más y tenemos un push o no pequeño ejército si tenemos push y tenemos aquí el el prima de transposición que se va a reunir con ellos cuando lleguen allá probablemente para usar todos estos portales de transposición y llegar con los guerreros directamente allá a través de la matriz psiónica muy tarde estos rastreros punzantes hay hubiese puesto unos cuatro Skazka está subestimando un poco la velocidad con la que puede haberse recuperado Favos que en realidad no perdió mucho perdió tiempo de minería no más efectivamente aquí están posicionando unos guerreros extra de hecho su economía le permite mucho más no sé por qué solamente eligió dos ah porque ya está bloqueado no me había fijado que estaba bloqueado en población está tanteando un poco el terreno aquí sabe que está bloqueado sabe que hay una enorme defensa y ahora que desbloqueó su población puede sacar varios guerreros más sabe que aquí está lleno de cucarachas pero no sabe cuántas ahora alcanza ver todo el ejército de descasca y se tira solamente se tira haciendo unos muy buenos campos de fuerza y dividiendo el ejército dejando varias cucarachas atrás haciendo víctima a la que están por delante que fueron muy pocas ahí los rastreros punzantes hacen muy buen trabajo pero lamentablemente o afortunadamente el ejército de favos crece y crece a través de este prisma de transposición y creo que el volumen del juego de nuevo está muy alto voy a ver si puedo corregir ahí yo creo que tendría que escucharse bien le falta un limitado ahora el audio del juego de repente tiene sonidos muy bajos y de repente tiene sonidos muy altos la defensa de Skazka no fue suficiente entonces Skazka da por perdida esta base y trata de centrarse en defender su principal teníamos un cubil de hidraliscos pero no veo ningún hidralisco fue una mala transición porque no mejoró esta defensa de acá abajo con hidraliscos teniendo la tecnología trata de salvar sus rastreros de esporas que no le sirve de mucho en este momento a menos que este prisma de transposición quiera entrar por acá pero lo dudo ya lo tiene ganado Favos es muy difícil que pueda defender aquí Skazka tenemos el enfrentamiento caen rápidamente las cucarachas tenemos unos buenos healing ahí de parte de la reina pero deberían haber más de una reina teniendo dos dos criaderos aquí debería haber tenido unas cuatro o seis reinas y ahí dice GG ya no hay nada más que hacer ya empezamos la siguiente partida esta vez también es una partida de Favos que al parecer sigue en este mismo complejo tratando de erradicar a los Zerg esta vez es otro Zerg que es Impulsion Impulsion digamos que también es una 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 madre colonia así que vamos a despejar de madres de colonia renegadas aquí que vienen a ser sus colonias sin permiso tenemos pilón directamente en la natural para defender aquí tenemos gas primero que reserva de reproducción lo más probable es que haya salings rápidos muy pronto un rush tenemos portal tenemos trabajadores explorando ole tenemos gas lo más probable es que Favos vaya también directamente a persecutores a través de portales de gran posición y llegó aquí Favos a ver qué está pasando tenemos un estanque de engendración pero muy muy inicial más que nada se está centrando en sacar gas ya tiene una pequeña ventaja de gas contra Favos pero para hacerla fundir yo creo que debería empezar a trabajar el otro gas inmediatamente porque además que ya tiene 500 de mineral y no lo está gastando tenemos aquí como como Favos Favos inmediatamente invierte en su núcleo cibernético y en su segundo gas está esperando ahí el mineral para la natural 350 375 400 ahí por fin recién tenemos el segundo gas tenemos 100 de gas pero todavía no hay velocidad no sé si va a ser transición a Bucarachas se ve un poquito lenta esta madre de colonia cierto quizá está drogada con Terracino tenemos 220 de gas y todavía no lo gastan nada todavía no vemos Bucarachas no vemos una transición a Guarida quizás quiere hacer una Guarida rápida tampoco pasa eso no hay velocidad del Zerling tenemos por el contrario tenemos dos expansiones al mismo tiempo ok tenemos Guarida ya tenemos Guarida pero cuando tenía el doble de gas casi el doble de gas entonces es como que se está tomando su tiempo cierto ahora está sacando la velocidad del Zerling quizás no sabía muy bien lo que iba a ser cuál iba a ser su estrategia y tenemos un proxy un proxy de favos aquí un piloncito que ya está llegando y va a haber un complejo de robótica proxy más un acceso estamos mejorando aquí para los portales de transposición y tenemos dos portales más o sea tendríamos cinco portales en un ejército proxy eso es temible por lo menos para este Zerg que no está haciendo no está haciendo nada en realidad está sacando velocidad del Zerling pero no hay Zerlings de hecho en este momento sacar Zerling sería no sé para qué sacó guarida si va a sacar Zerling con velocidad o sea si se tira guarida no investiga la velocidad saca directamente hidralisco o cucaracha o la velocidad de la cucaracha tenemos cuatro cuatro expansiones no tiene sentido esto para qué gastar 600 de mineral en algo que no puedes defender que no puedes saturar se va a demorar un kilo en saturar todas estas bases en minería tenemos un sexto portal aquí por parte de Favos y se le viene difícil a este Zerg sino imposible recién recién tenemos jubil hidralisco recién tenemos velocidad del Zerling sin ni un Zerling en terreno ni uno ni uno literalmente literalmente no hay ni uno ah tenemos dos tenemos dos Zerlings señores ya tenemos seis Zerlings o ocho ya ok vienen cuatro más diez diez y diez pero para este momento debería haber simplemente transicionado a hidralisco está sacando uno uno de cuerpo a cuerpo ahora quizás va a decir sí ahora voy a hacer un más de Zerlings pero es muy tarde porque gastó 600 de mineral envases que ni siquiera las está saturando están ahí puede saturar una podría haber saturado una natural y se ahorraba 900 de mineral no 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 hay forma no hay forma menos con esos campos de fuerza si hubiesen estado los persecutores solos yo creo que si esos Zerlings podrían haber hecho el trabajo pero no 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 era imposible era una fuerza de ataque muy fuerte y da LGG cortita es que las peores decisiones por parte del Zer demasiado y vamos con la tercera y última partida de la jornada de hoy enviada por Joel Mamani esta vez él es el Zer en la parte inferior izquierda tenemos a nuestro ejecutor Hugo que yo creo que algo anda mal ahí yo creo que como que algo no calza cierto ya vamos a ahondar en eso y en la parte superior tenemos al Zer Shakira ¿sabes lo que se me imagina? se me imagina como a Shakira como a Shakira pero Kerry gana si Shakira infestada vamos a hacer una nueva reina de las cuchillas como le podríamos escribir en los comentarios como podríamos decirle la reina de qué a Shakira infestada que le podríamos decir aquí tenemos a Shakira infestada con su propia colonia estamos en el mapa industrias beckett traté de investigar un poco si este mapa tenía lore si es que ya existían las industrias beckett o se habían sido mencionadas en alguna pieza de novela o cómics pero no es solamente el el nombre de este mapa que al parecer al parecer no lo podría confirmar es tecnología humojana cierto aquí por ejemplo podemos ver uno de estos laboratorios de contención muy parecidos al laboratorio de contención en donde estudiaban a Kerrigan cuando la desinfestaron cierto lo más probable es que esto sea en espacio humojano es una instalación científica obviamente no es no industrias beckett dudo mucho que se dedique a trabajar mecánica de hecho tenemos contenedores con ser adentro es una industria genética o biológica entonces que hacen los protos aquí y que hacen los ser aquí no lo sé lo más lo que a mí más me parece es que estos protos están siendo engañados por un terran que se hace pasar por un protos o sea Hugo y Hugo quizás es un científico que trabajó aquí y viene a sacar a Shakira infestada cierto por algún motivo extradimensional Shakira fue transportada al 2510 justo en medio de una colonia serg y eso no fue bueno la tomaron inmediatamente a pesar de que no tenía poderes ciónicos dijeron ah la vamos a matar entonces Shakira empezó a cantar entonces dijeron ah ya que hay un poder pureza de pureza de no sé qué pureza de canto pureza de caderas no sé y la infestaron y se convirtió en la reina de este nuevo no puedo con esto ya a ver Hugo sacó ya tenemos núcleo cibernético por parte de Hugo y además no solo está controlando Proto sino que está controlando Taldarimus o sea cómo lo hizo no lo sé o probablemente si es un Taldarim que estuvo trabajando por teletrabajo para las industrias Beckett y decía no si soy un humano y buscó el primer nombre que se le ocurrió un hombre de Terran y dijo me llamo Hugo y sin apellido no Hugo Pérez no Hugo Johnson no Hugo y como las industrias ve que le estaba yendo mal necesitaban más personal le dijeron ya contrátalo nomás después le pedimos los antecedentes contrátalo entonces dijo Hugo ya voy a trabajar para allá voy a llevar algunos amiguitos y llegó con su propia flota de la muerte cierto del ascendiente Hugo cuál será su nombre real no lo sé quedará en el misterio por siempre pues mientras tanto aquí Shakira ya tiene su natural ya tiene su tercera está aprovechando de que Hugo se está atortugando un poco tenemos centro de robótica y tenemos concilio tripuscular con velocidad de los fanáticos para Hugo no sé muy bien cuál va a ser la composición de Hugo porque tenemos aquí portales de transposición está sacando dos más y Shakira se está expandiendo bastante pero no tiene mucho con qué defender esto tiene algunos serling con velocidad esta tiró dos extractores pero no los está saturando de hecho aquí está saturando uno porque no saturó los dos debe ser porque Shakira tiene muy poca experiencia en el sector coprulu y en el futuro y con los ser quizás quién quién habrá querido infestar a Shakira no creo que haya sido Abathur quizás un un cerebrado acuérdense de comentar abajo de qué es la reina Shakira infestada el mejor el mejor nombre se lleva un comentario fijado y y ahí veré como lo premio con algo más tenemos prisma de transposición parece que se viene un drop tenemos un montón un montón de portales y todos van a ser portales de transposición definitivamente es un drop o un proxy tenemos aquí un selling escondido para negarle la tercera a Hugo negarle la tercera por ambos lados y aquí Shakira ya pidió este prisma de transposición y aquí Hugo decidió que es un buen proxy y con velocidad son ojo con carga tenemos celots con carga uy esto le va a doler a Shakira al menos esta base está perdida está totalmente perdida Shakira saca rastreros punzantes como loca y tenemos transición a cucarachas tenemos investigación de ataque yo 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 que Shakira cancelaría ese ataque cuerpo a cuerpo porque en realidad no sé si vaya a sacar más ser get no vine a investigar para acá Hugo a ver si tenía una base no tenía una base Shakira ahí Shakira esconde sus obreros y tenemos más más fanáticos por parte de Hugo yo no sé qué pensarán estos Taldarim bueno que lo más probable es que Hugo ellos sepan que es un protos y su nombre real y todo sepan que es un ascendiente Taldarim pero ese es su nombre para poder entrar su nombre de acceso probablemente incluso le diera una tarjeta de identificación para bajar las defensas de las industrias Beckett probablemente tenga defensas orbitales entonces no si soy Hugo listo activado acceso concebido y llegó con la flota de la muerte faltan firewalls ahí yo creo que el encargado de recursos humanos ahí debería ser despedido pero inmediatamente ¿en qué momento Shakira tiene tanto ejército oye ni siquiera tiene doble ni siquiera tiene doble larvario de la nada creció pero exponencialmente tenemos un buen drop aquí como van a caer esos obreros tenemos reacción de Shakira ya eso fue un buen movimiento y se fue la natural yo creo que fue un buen trade ahí bueno obviamente gastó mucho más mineral Hugo pero el tiempo de construcción obviamente que sale perdiendo Shakira Shakira tiene que hacer algo porque en realidad la tiene como quiere Hugo aquí y no tiene ataque ¿por qué estos devastadores no atacan el le quedó tan poquito ese Haras con Zelots está brutal ahí viene más Haras con Zelots pero le va a salir caro este Haras con Zelots a Hugo porque no tiene una tercera no puede mantener esto para siempre se va esa natural de nuevo y se fue y a Shakira no le importa saca más bases no más tiene harto mineral y puede volver a saturar esta base la base todavía no saca ese gas porque no saca ese gas está está investigando las mejoras de distancia y de velocidad del hidralisco siendo que aún no hay hidraliscos pero probablemente haga la transición por lo pronto yo creo que primero va a establecer bien sus bases extra pero sin antiaéreo no le veo mucho futuro además que Hugo está transicionando a portal estelar tenemos un portal estelar tenemos un sagrario oscuro así que se viene una nueva combinación que no sería solamente un haras de celots tenemos un vigía supremo aquí que va a investigar un poquito qué está pasando aquí a ver qué está pasando veo el cerdo oscuro vio el portal estelar y salieron un montón de persecutores a impedir pero ya es muy tarde y sus propias estructuras ah no ahí sí pero fue muy tarde ya sabe lo que se viene yo haría mucho vigía supremos o pondría rastreros de esporas pero todavía no se ve una reacción por parte de Shakira probablemente porque gastó todo su mineral está sacando hidraliscos como loca y Joel me va a tener que perdonar por hablarle así como loca porque el sepulso Shakira no es mi culpa es Shakira infestada de de hecho si me mandas si me mandas una próxima repetición con Shakira vamos a hacer unos buenos photoshopeos se va a convertir en un meme Shakira infestada mira como defiende Shakira pero le costó los ataques de Hugo se están volviendo un poquito más fuertes y Hugo está sacando nada nada si como que paró ahí no sé si estaba mi criando esto conste que Shakira vio el sagrario oscuro y no no hizo nada no hizo nada de detección y ahora está perdiendo todos sus obreros y no puede hacer nada mira ahí llegó el ejército a esperar ahí mientras nos matan se fue un hidralisco uff ya ahí llegaron los los vigías por fin dale 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 no ya si este aquí Hugo supo cuando retirarse y Shakira está en problemas de minerales este es un ataque super obvio yo hubiese movido inmediatamente las fuerzas aquí uy tenemos arcontes pero pero muévete muévete hoy aquí Shakira está contra la pared de verdad que el ataque el ataque de Hugo es muy agresivo es muy sistemático uy ese ejército se va en picada principalmente por esos arcontes es demasiado el daño de área se fue un arconte o no se fue un arconte no todavía no uff casi se ve mal esto para Shakira Shakira está transposicionando va transposicionando bueno está transposicionando a acechadores pero no tiene ningún hidralisco para transformar en acechador y le queda una base con recursos esto está mal por otro lado no aquí aquí es lo que yo dije que la economía de Hugo iba a colapsar con tanto con tantos haras de de fanático más que nada y no se preocupó de expandirse probablemente eso sea el motivo por el que Shakira pueda dar vuelta esta partida porque todavía le queda mineral todavía tiene entrada de recursos todavía puede hacer algunas cosas tenemos algunos sidras en camino tenemos algunas cucarachas que al menos pueden defender aquí porque esta entrada está muy muy bien protegida aquí tenemos creo creo tenemos una nueva base o no ahí está el salín de Shakira que no no los deja y no se le ocurre mover bueno necesita un observador no hay observador será vamos a sacar una base acá al lado yo no sé si no se da cuenta que hay un selen ahí o pensará que es un bug ah no a ver si es suficientemente inteligente va a atacar una de sus unidades con el arconte para recibir un daño de splash en el selen y así matar no no lo va a hacer tenemos una entrada aquí de tenemos acechadores aquí Shakira por fin tomó la ofensiva y esos acechadores pero se van a devorar a todos esos fanáticos no tienen ninguna oportunidad y ese fue otro error de Hugo que se fue a una composición muy poco maleable muy estricta era cosa de hacerle counter nomás ahora recién está sacando una una mantarraya y claro Shakira debió haber conservado algunos hidraliscos pero el problema es que Hugo ya no tiene más economía no tiene más economía así de siempre necesita expandirse de hecho está minando aquí porque no tiene para un nexo y ahora uno aquí Shakira ya la dio vuelta probablemente este sea el ataque final de Shakira vamos a ver qué pasa no necesita esos hidraliscos adelante si sabe que tiene mantarrayas de vacío ahora ya Hugo sabe lo que se viene y no tiene suficiente para responderle sacó aquí un templario oscuro aunque técnicamente no puede ser un templario oscuro porque son nerasim creo que tienen un nombre especial los perdón si porque son nerasim y ellos son taldarim no me acuerdo qué nombre tenía la unidad templario oscuro para los taldarim o era como un taldarim que es así difícil mal jugado por Hugo porque debió haber expandido tenía control total sobre el mapa y no se expandió nunca o sea si tenía la cabeza como para hacerse pasar por un terran sacar una clave de acceso para poder entrar a estas instalaciones humohanas como no como no le dio la cabeza como va a poner otro nexo ya eso buena victoria para Shakira Shakira infestada en algún lugar del sector coprulo hay una Shakira infestada que viene del pasado que viene de 500 años en el pasado fue infestada y canta espero que les hayan gustado las partidas de hoy recuerden poner en los comentarios como se debe llamar Shakira infestada la reina de que y eso ah y manden sus partidas a murlocks punto del puerto arroba gmail punto com me quedan a ver vamos a ver aquí las partidas que me quedan me quedan tres partidas y cuando termine esas tres partidas ya no tengo más partidas así que manden repeticiones manden 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 si de verdad les va a tocar no digan ah no voy a mandar si no voy a mandar si no nunca me va a tocar no si les va a tocar me estoy quedando sin partidas por favor manden ya eso chicos nos vemos lo más probable es que en un próximo capítulo del preservador que saldría este fin de semana ah y aprovechar de agradecer como siempre a mis patreons y en especial a mis patreons de mayor nivel el primer ascendiente Ferandar y el almirante Tomicro ahora si muchas gracias chicos nos vemos en un próximo capítulo de cmc o de el preservador chao chao si eres fan de Starcraft y te gustan mis videos considera ser patreons de el preservador estarías ayudando a que destine mucho más de mi tiempo en la creación de contenido para esta serie de la creación de la humedad si no se en la creación de la humedad